Muy buenas señores y bienvenidos a una nueva edición de este informativo especial del fin de semana donde siempre le contamos y le damos a conocer las noticias que han sucedido durante la pasada semana y comenzamos con el lunes agradecimiento expreso del alcalde de la ciudad a sus majestades los reyes de España por su apoyo a la conmemoración de la primera vuelta al mundo. Don Felipe y Doña Leticia visitaban el pasado viernes Sanlúcar ante una gran expectación. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, en nombre de la Corporación Municipal y del pueblo de Sanlúcar de Barrameda quiere agradecer a sus majestades los reyes de España, Don Felipe y Doña Leticia el apoyo a la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo con su visita a la ciudad el pasado viernes. Los ciudadanos respondieron a los reyes con un gran recibimiento y muestras de caniño en la que ha sido la primera visita oficial a Sanlúcar. Don Felipe y Doña Leticia llegaron a bordo de la barcaza La Olga, al muelle de Olaso procedentes del Parque Nacional de Doñana que cumple 50 años desde su declaración como tal y desembarcaron en Bajo de Guía, en la Legua Cero, desde donde zarparon el 20 de septiembre de 1519 las cinco naves Trinidad, Concepción, San Antonio, Santiago y Victoria, a bordo de las cuales viajaban 234 hombres. Volverían a Sanlúcar tres años después solo 18 supervivientes, en la Nao Victoria, al frente de los cuales se encontraba Juan Sebastián del Cano. Habían completado la primera vuelta al mundo. En Bajo de Guía, junto al reloj ecuatorial que señala el punto de salida y llegada de los navegantes, Don Felipe y el alcalde descubrieron una placa conmemorativa del quinto centenario. Posteriormente, tras saludar a los miles de ciudadanos que les esperaban, visitaron el Centro de Interpretación de Visitantes Fábrica de Hielo, donde contemplaron una réplica de la Nao Victoria a gran escala. Junto a ella, Don Felipe y Doña Leticia firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento de Sanlúcar. El alcalde les hizo entrega de una copia del privilegio rodado de Sanlúcar, concedido a Alonso Pérez de Guzmán, y dos ejemplares de la novela gráfica editada con motivo de la conmemoración del quinto centenario. Fue una jornada histórica para Sanlúcar, ya que la visita de los reyes con motivo de la efeméride del épico viaje de Magallanes y el Cano supone un gran respaldo a la celebración de este acontecimiento y que todo el país tenga constancia del protagonismo de nuestra ciudad. La Guardia Civil interviene 3.000 kilos de hachís en Sanlúcar. En la operación han sido detenidas cinco personas e incautadas también dos armas. La Guardia Civil ha intervenido más de 300 toneladas de hachís y dos armas en una operación desarrollada en Sanlúcar en la que han sido detenidas cinco personas. En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que en la misma vivienda ya se había descubierto hace unos años una plantación de marihuana. El operativo, que se inició gracias a la colaboración ciudadana, permitió encontrar 104 fardos de hachís, con un total de 3.200 kilos de peso, dentro de una casa que servía como guardería de la droga procedente de alijos que llegaban a las playas cercanas de Sanlúcar. Los agentes iniciaron un dispositivo de vigilancia y observaron lo que podría ser una descarga de hachís en el interior de la vivienda. Cuando los agentes tuvieron la seguridad de que se estaba realizando un alijo, entraron en la vivienda y encontraron en una habitación abundantes fardos de hachís. En un registro más minucioso, hallaron también un fusil de asalto AK-47 y un revólver, tras lo que detuvieron a cinco personas residentes en la zona, que en ese momento se encontraban en su interior. Izquierda Unida llevará a pleno una moción sobre servicios sociales. Aseguran que quieren revocar un decreto puesto en marcha por la delegada de esta unidad. Izquierda Unida volverá a poner en el debate político de la próxima sesión plenaria la situación de precariedad que asegura sufren los servicios sociales del Ayuntamiento. Precariedad en cuanto a recursos humanos y materiales, ha puntualizado la concejala portavoz de Izquierda Unida, quien hace unas semanas mantenía un encuentro con parte de la plantilla de profesionales de esta unidad. Al respecto, Izquierda Unida ha elevado una moción al pleno de febrero, en la que exigen revocar el decreto de la delegada, porque aseguran, al centralizar todo el trabajo en una unidad única administrativa, el Gobierno está incumpliendo la Ley de Servicios Sociales de Andalucía 9-2016 del 27 de diciembre. Un decreto en el que obliga a los servicios sociales a centralizarse todo en un sitio. Nosotros desde Izquierda Unida demandamos que se cumpla la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la 9-2016, en la que precisamente dice que los servicios sociales tienen que estar descentralizados, haciendo un trabajo de barrio a barrio. Y así es como se combate la pobreza y la exclusión social. Así que desde Izquierda Unida volvemos a pedir y volvemos a poner en el debate la labor que deben hacer los servicios sociales. Ya se lo hicimos llegar así en un documento que le entregamos al defensor del pueblo andaluz. Y en él decíamos que las plazas de los trabajadores sociales deben de aumentar, tienen que aumentar los recursos materiales y humanos en los servicios sociales para que se presten con toda la dignidad posible. Hay que revertir las políticas de derecha basadas en la limosna. Hay que crear empleo. Es la única manera que se combate la pobreza y la exclusión social que tiene Salúcar de Barrameda. Así que nosotros, dadas las condiciones económicas y sociales que tenemos en Salúcar de Barrameda, pedimos que se revoque este decreto para que los servicios sociales ganen un trabajo barrio a barrio. Para combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión, siempre encontrarán la mano tendida de Izquierda Unida. La Asociación Cultural y Cofra de Jarrillo de Lata ya ha comenzado y ha arrancado con los actos previos a la Semana Santa. El pasado fin de semana conocíamos su cartel y entregaban el jarrillo conmemorativo al pregonero de la Semana Grande de Sanlúcar. La Asociación Cultural y Cofra del Jarrillo de Lata presentaba el pasado fin de semana en la Iglesia de San Francisco, el cartel de la Semana Santa que cada año edita esta asociación. Un cartel que recoge una fotografía de nuestro padre Jesús del Silencio, obra de Juan Luis Pérez Camacho. En ese mismo acto se le era entregado también al pregonero de la Semana Santa, Juan Jesús Díanez, el jarrillo de Lata conmemorativo. Es curioso que me vais a dar el jarrillo, ¿no? El jarrillo va a calmar mi sed el día del pregón, va a refrescar mi garganta. Pero es que a día de hoy hay muchas personas que sufren sed, pero no fuera de España, no fuera de Andalucía, no fuera de Cádiz, sino están en nuestro alrededor. Y son todos esos pacientes, esos enfermos renales, porque esa sensación de sed les persigue las 24 horas, los 365 días del año, mientras están esperando ese riñón a que llegue. Por tanto, cuando, curiosamente, este jarrillo va a refrescar mi garganta, sé que muchos pensaréis en esos pacientes que tienen sed diariamente y por ello el Cristo de la Sed de Sevilla es el patrón de los enfermos renales, porque a día de hoy hay muchas personas en pleno siglo XXI que están sufriendo lo mismo que sufrió Jesús hace dos mil años, que son los Cristos vivos de hoy a los que también tenemos que mirar y ver los cofrades. Por tanto, sé que cuando me veáis dar un trago a este jarrillo el día del pregón, pensaréis en todas esas personas que están esperando un trasplante y que simplemente algunos de los que estamos aquí, cuando llegue el momento de saber decir sí, les va a cambiar la vida y les va a aliviar ese sufrimiento. Sin más deciros que el pregón va a haber de todo, va a haber historia, emociones, sentimientos, porque describir nuestra Semana Santa es algo maravilloso, porque nuestra Semana Santa es muy grande. Cerraba el acto el presidente de la Asociación Francisco Torres. Gracias al pregonero, al hermano mayor de la hermandad, que también nos ha echado una manita, porque si no, no se puede hacer tantas cosas a la vez. Y aquí al consejo, nada más, fotógrafo, muy bonita. Por lo menos a mí me gusta y a los demás también. Y gracias y buenas noches. Y en deportes, el líder llegaba al Palmar y se llevaba los tres puntos de vuelta. El Atlético Salugueño se medía ante el Marbella en un encuentro igualado, que finalmente cayó del lado de los malagueños, encadenando así los verdiblancos la tercera derrota consecutiva. El Atlético Salugueño no ha podido con el líder del Grupo Cuarto de la Segunda División B, un Marbella que se ha llevado los tres puntos del Palmar por dos goles a uno, y sin que su estrella Esteban Granero pisara el césped durante los 90 minutos. Así lo recoge la crónica de Diario de Jerez. Para los verdiblancos es la tercera derrota consecutiva tras las sufridas contra Cartagena y Valona, ambas a domicilio. Los de Abel Gómez tienen ahora seis puntos de ventaja, sobre el descenso directo, el Algeciras, y cuatro con respecto al puesto de promoción, el Talavera. El encuentro comenzó con dominio alterno y con dos equipos que mostraron un planteamiento muy similar. Las primeras acciones ofensivas fueron para un Atlético Sanluqueño, que lo intentó hasta en dos ocasiones en los primeros diez minutos. En el minuto cuatro llegó un interesante centro desde la banda de Peter, que se envenenó y que a punto estuvo de sorprender a Wilfred. Era el primer aviso de un Atlético Sanluqueño, que lo volvió a intentar tres minutos después a través de un disparo de Nando Quesada desde fuera del área que no sorprendió a un Wilfred seguro bajo palos. Tras esas dos ocasiones el juego bajó el ritmo y hasta la media hora no volvieron a llegar nuevas acciones de peligro en ninguna de las dos porterías. En esa ocasión, Redru, por parte del Marbella, intentó sorprender con una falta directa desde más de 20 metros que a punto estuvo de colarse al fondo de la portería defendida por Ismajil. Dos minutos después llegó el tramo clave del primer tiempo. Adrián Hernández no culminó una buena acción ofensiva del Atlético Sanluqueño y al contraataque acabó llegando el primer tanto del partido. El partido, obra de un Manel Martínez que aprovechó una indecisión por parte de la defensa local para abatir a Ismajil y adelantarse en lo que estaba siendo un igualado encuentro. Antes de llegar al intermedio, Madrigal se fue por la banda izquierda y realizó un gran centro que remató de manera espectacular Peter para enviar el balón rozando la madera. Con esa ocasión se llegó al descanso de un igualado encuentro en el que ambos conjuntos gozaron de ocasiones claras como para adelantarse en el marcador. Sin embargo, fue el Marbella, el equipo que anotó el solitario gol para demostrar que la efectividad es uno de los motivos por los cuales se encuentra en la primera plaza de la tabla. Tras la reanudación, el Atlético Sanluqueño intentó dar un paso adelante para empatar el partido lo antes posible. En el minuto 47, Madrigal lo intentó a balón parado con un disparo raso que a punto estuvo de sorprender a Wilfred. Los minutos seguían pasando y el conjunto local no se encontraba cómodo sobre el terreno de juego ante un Marbella que seguía controlando el partido y que imponía el ritmo que ellos querían. Pero cuando parecía que más estaba dominando el conjunto visitante llegó el tanto de Josa a la salida de un córner demostrando por qué es uno de los mejores rematadores de cabeza de la categoría. Era el minuto 62 y el Atlético Sanluqueño lograba empatar un complicado encuentro contra el líder de la categoría. La alegría no duró demasiado porque 12 minutos después llegó el tanto definitivo del Marbella a través de un Saúl que de cabeza también en una falta lateral ponía el 1-2 definitivo. El partido que todavía no estaba cerrado lo pudo llegar a estar en el minuto 86 momento en el que Callejón se plantó solo ante un Ismael que evitó el tercero de manera milagrosa. Los últimos minutos de partido fueron intensos por parte de un conjunto local que no se encontró con el gol y que incluso llegaron a reclamar un posible penalti en el tiempo de descuento por unas manos dentro del área visitante. El colegiado no decretó la pena máxima y el Marbella se acabó llevando los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla. Continuamos con las noticias del martes. Continúan renovándose las instalaciones del Polideportivo Municipal y ampliándose la oferta deportiva para los usuarios. Ya también cuenta con un parque de calistenia y un equipo de desfribiladores. El alcalde de la ciudad, Víctor Mora, junto al delegado de deportes, Francisco San Nicolás y la responsable de urbanismo, Lucía Rodríguez, ha visitado esta mañana el Polideportivo Municipal de Sanlúcar donde se están llevando a cabo diferentes trabajos para ampliar la oferta deportiva a los usuarios. La última instalación con la que se ha dotado al Polideportivo Municipal es un parque de calistenia que se une a la reciente construcción de una pista de pádel exterior junto al espacio que ocupaba una de las dos pistas de baloncesto acercando este deporte a todos los ciudadanos sin tener que recurrir a clubes privados para practicarlo. También se ha llevado a cabo la renovación y mejora del pavimento de una de las pistas exteriores de fútbol 5 sobre la que se han colocado losetas hidráulicas y una capa de césped artificial lo que ha supuesto que aumente la demanda de esta pista según ha explicado el alcalde. Anteriormente se había renovado el césped de la otra pista existente. En el espacio restante se ha mantenido el uso del baloncesto dejando una de las pistas. Hoy venimos a visitar la nueva pista de calistenia que hemos llevado a cabo en el Polideportivo Municipal un polideportivo que como veis hemos cambiado su imagen con la pista de césped artificial que además tiene una magnífica aceptación tanto por todo el deporte base como por la liga como también por los alquileres que hemos visto que ha aumentado muchísimo la pista de pádel que también está disponible para que se alquile y para también que se venga a hacer este deporte porque nuestra intención era que hasta ahora había que ir a club privado pero que también haya una pista municipal que ofrezca este servicio. Hemos también presentado desfibriladores que era una demanda histórica en la ciudad muy necesario y que vamos a tener en las principales pistas deportivas donde más afluencia de personas y también de los más pequeños pues hay y viene también a completar una parte importante que es la apuesta por el deporte base porque en estos presupuestos hemos aumentado un 40% las subvenciones a los a los a los clubes deportivos con que es una muestra más de que lo que dijimos era necesario mejorar el día a día de los ciudadanos había que apostar por el deporte teníamos que tener unos presupuestos y de ahí que el acuerdo con ciudadanos haya sido tan importante y se ve y se ve como hemos mejorado las pistas deportivas como mejoramos la seguridad y como también los clubes deportivos por fin y después de tanto tiempo pues tienen ese aumento presupuestario tan importante sobre todo para el deporte base y para educar en valores del deporte para los más pequeños y pequeñas de Sanlúcar Con esta inversión el gobierno local sigue mejorando una de las infraestructuras deportivas que acogen a cientos de personas y cumple con el compromiso de ampliar la oferta deportiva con nuevas y mejores instalaciones Sanlúcar se va a beneficiar de casi medio millón de euros gracias al programa Dipuforma un programa con el que se busca el máximo rendimiento de formación una formación homologada por la Unión Europea La Diputación ha reunido al Consejo de Alcaldías y a los ayuntamientos de mayor población para informarles de las iniciativas que este organismo presenta contra el desempleo en coordinación y alianza con los ayuntamientos En este sentido Sanlúcar podrá beneficiarse de 475.860 euros en concepto de itinerarios formativos dentro del proyecto Dipuforma Dipuforma persigue obtener el máximo rendimiento de la formación que se imparta Será una formación homologada por la Unión Europea que se puede beneficiar a más de 1.500 personas de todos los municipios de la provincia Sanlúcar contará con un amplio programa dividido en cuatro cursos formativos de entre 400 y 700 horas de formación con itinerarios personalizados donde se sumará la enseñanza específica para el puesto de trabajo a la de carácter transversal a las tutorías y a las horas de prácticas en empresas Los cursos se desarrollarán durante 2020 y 2021 y durarán entre 5 y 6 meses cada uno Durante el programa podrán acogerse a los cursos de formación 60 participantes divididos en 15 alumnos por itinerario para así potenciar una formación de calidad Los cuatro itinerarios serán administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales Seguridad informática y operaciones básicas de restaurante y bar Estos itinerarios contemplan una formación final de 2.200 horas que serán 100% subvencionadas por la Diputación de Cádiz Además la presidenta de la Diputación Irene García ha informado de que en esta nueva edición los ayuntamientos podrán elevar el tiempo de los contratos hasta 6 meses y también podrán contratar a técnicos cualificados Y más deportes La Bótica de la Bici ha estado presente en el Mediterranean Epic 2020 Una prueba de gran exigencia en la que conseguían estos resultados Los pasados días 13, 14, 15 y 16 de febrero se dieron cita en Marinador Castellón los mejores ciclistas del mundo del XCM Cross Country Marathon Un total de 800 participantes 150 en categoría élite con 30 países representados para afrontar las cuatro etapas de la Mediterranean Epic 2020 Cuatro jornadas intensas con los recorridos más exigentes tanto en físico como en técnica unos paisajes maravillosos y una organización y una organización modélica La Bótica de la Bici un club joven formado por ciclistas sanluqueños se ha presentado en Castellón con siete de sus componentes siete afortunados por poder asistir y concluir sin incidentes de consideración esta prueba que sólo pudieron terminar 498 ciclistas La clasificación general final de los ciclistas sanluqueños de la Bótica de la Bici ha sido la siguiente Juan Manuel Navarro finalizó en el puesto 84 de la General y 74 de su categoría Francisco Javier Vargas que finalizó en el puesto 190 de la General y 91 de su categoría David Gálvez finalizó en el puesto 200 de la General y 24 de su categoría Carlos González finalizó en el puesto 282 de la General y 43 de su categoría Martín Romero finalizó en el puesto 363 de la General y 78 de su categoría y Rubén Acosta y Adrián Villoria finalizaron en el puesto 376 de la General y 62 de su categoría La Bótica de la Bici ya prepara el nuevo compromiso para el próximo año 2021 y espera poder contar con el compromiso y valentía de sus componentes Y en fútbol distintos resultados para los equipos senior de la ciudad Liga en la segunda andaluza El rey osanluqueño perdió en su visita a los cortijillos por el resultado de dos goles a cero en un encuentro que afrontó con 12 jugadores El equipo que dirige Nani que suplió hace pocas semanas a Rubén Pérez Herrera aguantó bien el tipo en la primera parte también durante buena parte de la segunda El 1 a 0 llegó a falta de 10 minutos para el final El conjunto rayista buscó después el 1 a 1 pero lo que llegó fue el 2 a 0 en el minuto 90 El rayo recibirá ahora a la Divina Pastora después visitará al Medina Sidonia Por su parte la Divina Pastora se impuso al Caño Herrera de San Fernando por el resultado de dos goles a cero y dio otro paso más hacia adelante con visas a lograr la permanencia El conjunto divino se adelantó en el marcador en el minuto 44 con un gol en propia puerta que fue psicológico porque del 0 a 0 se pasó al 1-0 para llegar al descanso Ya en la reanudación Jorge Ocaña establecía el 2 a 0 de ahí que la Divina Pastora enfilara bien el tramo final del encuentro La Unión Deportiva Algaida logró una importante victoria ante el Gédula por el resultado de 1 a 2 que le sirve para seguir enganchado a los puestos de ascenso a la primera andaluza El equipo que dirigen Javi Ibañez e Ismael Mosquera completaba un buen primer tiempo Johnny establecía el 0 a 1 y su compañero Dani Ruiz el 0 a 2 marcador con el que se llegó al descanso Ya en la reanudación el Gédula logró el 1 a 2 de penalti a falta de un cuarto de hora para el final El árbitro prolongó el segundo tiempo durante 7 minutos que se le hicieron eternos a los de la Colonia La Juventud sanluqueña derrotó a la Alcala del Valle por el resultado de 4 goles a 0 y vuelve a coger oxígeno en la lucha por lograr la permanencia El conjunto que dirigen Víctor Moreno y Luino se adelantó en el marcador en la primera parte tras batir nene al portero visitante con un lanzamiento de falta directa Resolvió el partido en la segunda parte con 3 goles más Por este orden Luismi Moy y Gerardo Noticias del miércoles Sesión plenaria La pasada semana en el Ayuntamiento de la Ciudad se ha aprobado en el mismo el autorizar al alcalde a presentar la solicitud en el programa de regeneración del espacio público urbano El Pleno ha autorizado hoy al alcalde Víctor Mora a presentar la solicitud de inclusión en el programa de regeneración del espacio público urbano a través de la inversión territorial integrada ITI del proyecto denominado Rehabilitación Urbana y Ampliación Zona Peatonal Comercial de la calle San Juan para la integración de la Plaza del Pradillo en la secuencia urbana entre plazas El objetivo es conseguir 1.365.000 euros de subvención destinados al fomento de la calidad urbana que impulsen los sectores turísticos y comerciales La portavoz del equipo de gobierno Inmaculada Muñoz ha explicado en pleno que el 20 de enero la Consejería de Fomento abrió una convocatoria pública para optar a fondos europeos de la regeneración urbana la conocida como ciudad amable dentro de la ITI al que el Ayuntamiento presenta este proyecto que persigue integrar al actual eje comercial y peatonal el siguiente tramo de la calle San Juan y el Pradillo una plaza bonita pero algo inaccesible aseguraba con mucho tráfico y acerados muy pequeños que impiden acceder carritos y a personas con movilidad reducida se trata según señaló de conectarla con el centro de la ciudad y mejorar toda la zona de la calle San Juan desde la calle Jesús Cautivo hasta el Pradillo Lo que sí que queremos es hacer un buen proyecto y para ello si nos dan esta subvención la Junta de Andalucía con estos fondos europeos pues iniciaremos un procedimiento de participación ciudadana como está establecido en la orden para que entre comerciantes y todos los ciudadanos que estén interesados a hacer el mejor proyecto para nuestra ciudad una ciudad y un proyecto más amable en el que se dé prioridad al peatón frente al tráfico en el que se hagan mejoras urbanas tanto de iluminación tipo LED como también de mejora de jardinería incluso tenemos planteamiento de jardines verticales en el propio centro de la ciudad en la calle San Juan como digo es un proyecto muy bonito que esperemos que tenga una buena acogida son fondos que son al 100% el ayuntamiento no tiene que confinanciar salvo la parte del proceso participativo que es muy pequeñita son unos 35.000 euros tiene acceso a 1.365.000 euros y lo que lamentamos es que la oposición lo único que hace es criticar al ayuntamiento por la forma en la que se ha convocado el pleno y como digo la junta nos ha dado muy poco tiempo para elaborar el proyecto y el plazo termina mañana hemos hecho el pleno hoy y lo único que se ha aprobado en el pleno es autorizar al alcalde a solicitar la subvención no tenían que autorizar no tenían que aprobar ningún proyecto pero aún así se le ha dado la memoria para que ellos tengan conocimiento de qué es lo que vamos a presentar y pues digo que lamentamos la actitud aunque finalmente es un proyecto que todo el mundo ha aprobado que ha salido por unanimidad porque todo el mundo entiende que es muy importante para San Lucas pero sí que creemos que algunos de estos partidos pues lo que estaban esperando a que no nos presentaran en marcha las obras del kiosco bar y los aseos en la ciudad de los niños una obra incluida en el profea y que cuenta con un presupuesto de algo más de 146.000 euros el alcalde Víctor Mora y el delegado municipal de infraestructuras Juan Ponce han visitado las obras de construcción de un kiosco bar y aseos en el parque Carmen Maura como parte de la infraestructura de la ciudad de los niños la obra se incluye en el profea con un presupuesto consignado de 146.961,63 euros y un plazo de ejecución de seis meses suponiendo la contratación de 1.175 jornales Hoy comienzan las obras de este kiosco bar aquí en esta zona tan importante de la ciudad una zona donde confluyen muchas familias completas que vienen a pasar una tarde de sosiego y de tranquilidad y esto viene a dar un servicio bastante importante para los padres y para los niños donde pueden tomar un refresco un café o lo que sea y viene a formar parte de este gran proyecto que es la ciudad de los niños Han comenzado las obras del kiosco bar que además va a llevar una dotación de servicios públicos también muy necesario y demandado dentro del proyecto y viene a completar pues ese gran proyecto de la ciudad de los niños que ha sido muy bien acogido por la ciudadanía y en la primera fase pues prácticamente todos los días está lleno de los más pequeños y pequeñas disfrutando del mismo son muchas las familias que vienen ya estamos en licitación de la segunda fase y ya tenemos también en los presupuestos municipales esos presupuestos que han sido tan importantes para la ciudad pues también incluye casi medio millón de euros para la tercera fase y la conclusión de este proyecto así que un día feliz un día en el que ya vemos cómo comienza las obras de este kiosco bar y que esperemos que poco a poco pues terminemos esta ciudad de los niños que es uno de los grandes proyectos de ciudad para esta legislatura el edificio que se está construyendo viene a dinamizar y completar la actividad social de las instalaciones de la ciudad de los niños ofreciendo los servicios propios de un bar cafetería terraza al aire libre y servicios públicos tendrá acceso desde el interior del parque como desde la carretera de Chipiona eliminando cualquier barrera arquitectónica dispondrá de una superficie construida de 62,69 metros cuadrados y una superficie de terraza de 135 metros cuadrados la instalación se conforma mediante dos volúmenes construidos y cubiertos de planta rectangular así como una amplia terraza de madera que rodea el edificio por tres de sus lados en estrecha relación con el espacio arbolado según el proyecto diseñado por la gerencia municipal de urbanismo uno de los volúmenes albergará la barra para dispensar los artículos a la venta y los productos allí elaborados potenciando la barra hacia el interior con más longitud y en forma de L y disponiendo igualmente un pequeño tramo hacia el exterior contará también con cocina interior comunicando tanto la barra como la cocina con un pequeño almacén con acceso directo desde la terraza el otro volumen contendrá el núcleo de aseos con un aseo adaptado otro para señoras y otro para caballeros ubicando en el vestíbulo de acceso espacio para dos lavabos adicionales y una mesa cambia pañales 28 de febrero será el día en el que artistas y famosos se unirán en una jornada de convivencia a favor de afanas apunten bien y no se lo pierdan un nutrido grupo de artistas y famosos televisivos se han unido para celebrar el próximo 28 de febrero una jornada de convivencia en el campo de fútbol de la Algaida a favor de afanas durante la misma se disputará un triangular con la anunciada presencia de cantantes como Niña Pastori Nani Cortés Paco Candela Diego Carrasco Manuel Cortés Capullo de Jerez El Arrebato Pepe Marismeño o Franco Caña personajes televisivos como Cristóbal Soria Antonio David Flores Hugo Paz Gloria Camila Ismael Beiro Toni Casetas y Raquel Boyo o los humoristas César Cadaval Manolo Mármol y Toni Rodríguez entre otros conocidos del mundo artístico deportivo itaurino además del encuentro deportivo que se iniciará a las 11 de la mañana esta jornada contará con reparto de regalos habrá monitores para los más pequeños y un fotocall para que los asistentes puedan hacerse fotografías con sus ídolos esta jornada de convivencia a beneficio de afanas se ha presentado en el Palacio Municipal por parte del delegado de deportes Francisco San Nicolás y por uno de los participantes el conocido Ernesto Neira acompañados por Ismael Mosquera y Toni Rodríguez en representación de la Unión Deportiva Algaida y por Eva Montaño de Afanas quien agradeció la iniciativa del club y de los participantes todos animaron a los sanluqueños a asistir a esa gran jornada festiva la entrada será de 5 euros y gratuita para los menores de 8 años y a colaborar de esta forma con la labor que realiza afanas en la comarca yo desde aquí lo que quiero es invitar a toda la ciudadanía debido a que este partido es benéfico para los niños de afanas a que acudan a partir de las 11 de la mañana que se abrirán las puertas vamos a tener muchas actividades para los niños actividades para los mayores conciertos música y todo con precios populares porque el fin es recaudatorio para nuestros niños de afanas y vamos a hacer una jornada una jornada en la cual como bien ha dicho el compañero se va a abrir el estadio a las 11 de la mañana y va a haber muchísimas actividades va a haber muchas sorpresas ha habido una acogida de verdad que estoy además muy sorprendido con respecto a famosos artistas toreros conocidos y gente que va a poner su granito de arena y como dice el refrán granito granito igual vamos a hacer una montaña todo esto es para que invitaros a hacer una jornada que además aparte de lo bien que nos vamos a pasar lo divertido que va a estar todo el triangular que vamos a jugar no va a haber un afán de competitividad pero sí un afán de divertirnos mezclarnos famosos con los niños toreros cantantes toda la gente que viene famosa también de Madrid y bueno y también decir que hemos tenido mucha acogida por parte de los artistas famosos y toreros y futbolistas además Nolito que es de aquí de la tierra también va a donar una camiseta todos los medios de comunicación tanto Rafael Cremades también se ha puesto a nuestra disposición Enrique Miranda que están también en Onda Cádiz que también ahora está con el tema de los carnavales Nosotros queremos Afana Sanluca quiero agradecer a todas las empresas a todos los particulares famosos a todo el mundo en general los que han colaborado con nosotros y en especial a la Unión Deportiva Algaida por acordarse de Afana Arranque de temporada para los clubes de gimnasia rítmica de la ciudad les hablamos del club sanluqueño y del club de gimnasia rítmica Doñana Comienza de la temporada para el club sanluqueño de gimnasia rítmica con cuatro oros dos platas y dos bronces En Conil la gimnasta Ana Rodríguez cadete copa conseguía la medalla de oro con mazas la levín Celia Sánchez con pelota bronce y la participación además de Alba y Nestrosa En Extremadura las gimnasas absoluto tuvieron buen campeonato con nuevos ejercicios y buenos resultados sobre todo teniendo en cuenta que se arranca de manera oficial la temporada Elisabeth Molina conseguía el oro en cinta y pelota en senior Nerea López en senior mazas oro y la levín Eugenia Limerino plata en mazas y manos libre y bronce en aro Ese fin de semana el club sanluqueño estará en elegido con todas sus gimnasas de absoluto Elisabeth Molina Daniela Romero Nerea López y Eugenia Limerino Cabo en seguro lo darán todo Por su parte el club de gimnasia rítmica Doñana Sanlúcar comenzó la temporada de competiciones en el torneo nacional Ciudad de Conil en el que tomaron parte las gimnastas Claudia Fernández Carmen Rodríguez María Rodríguez y María Ángela George Las gimnasas del equipo infantil Precopa Claudia Fernández conseguía un primer puesto en aro La gimnasta Carmen Rodríguez un segundo puesto con pelota unos resultados que hicieron que quedasen campeonas en primer puesto en el equipo Precopa Infantil María Rodríguez por su parte quedaba sexta en base aro y María Ángela George quedó sexta en Alevín Pelotacopa Noticias del jueves Apoyo Municipal al mantenimiento de las salinas de Bonanza El equipo de gobierno ha mantenido un encuentro con representantes del grupo ASAL empresa que ha presentado una oferta en los juzgados con el fin de hacerse cargo de estas tradicionales salinas El alcalde Víctor Mora el primer teniente de alcalde Javier Porrúa y la delegada municipal de Fomento y Empleo Ana Sumariva han mantenido esta semana una reunión con representantes del grupo ASAL una empresa que ha presentado una oferta en el juzgado en la fase final del proceso concursal abierto a la firma que regenta las salinas a la vacía la antigua empresa ProASAL que cuenta con una plantilla de 35 trabajadores El grupo ASAL es una firma familiar con 50 años en el sector y que lleva a cabo la explotación de cuatro plantas salineras en la provincia de Cádiz Estanquillo en San Fernando Santa María y La Tapa en el puerto y Marisma de Cetina en Puerto Real con una explotación que alcanza una extensión de 2.500 hectáreas Los responsables municipales les trasladaron la máxima preocupación por una actividad de gran tradición en nuestra ciudad y en especial por la situación de la plantilla de trabajadores Los responsables del grupo ASAL informaron al alcalde de que la intención es mantener el actual número de empleados dado que el objetivo es incrementar la producción dedicando una gran parte a la exportación de la sal y de esta manera si fuera posible aumentar incluso el número de trabajadores El alcalde y la delegada de empleo trasladaron a ASAL el interés municipal porque la situación de las tradicionales salinas de Sanlúcar encuentre pronto una solución satisfactoria El 1 de marzo será el día en el que la cabalgata de la fantasía recorra las calles de la ciudad pondrá así el toque de color y música al carnaval El delegado de Cultura y Fiestas Manolo Lobato ha visitado esta mañana las seis carrozas que compondrán la cabalgata de la fantasía que el próximo 1 de marzo recorrerá Sanlúcar También le han acompañado el primer teniente de alcalde Javier Porrua y el delegado de Seguridad Ciudadana Félix Sabio El tema del desfile englobará diversas obras infantiles Astérix y Olbelis Batman y Superman Harry Potter Magia Hércules y Willy Fogg Todos ellos tendrán cabida en el desfile del carnaval Todas las carrozas incluyen importantes elementos de seguridad como bastones cadenas y otros sistemas de protección La comitiva partirá de la Plaza de los Mayores junto a los terrenos donde se instala el mercadillo semanal de los gitanos y posteriormente recorrido por Palmilla Puerto Pensionistas Avenida de Godoy Cruz del Monaguillo Mesón del Duque Puerta de Jerez San Agustín Santa Brígida Sevilla Avenida de la Constitución San Francisco Pino Barrameda Plaza de San Francisco Santo Domingo Ancha San Juan Ruiz de Somavía Banda Playa y finalización y finalización en la calzada de la Duquesa Isabel donde tendrá lugar la quema de la sardina Por otro lado desde principios de esta semana la Delegación de Cultura y Fiestas también ha procedido a la colocación del alumbrado con motivo de las fiestas de carnaval Este año se colocará una iluminación especial en las calles Sancha San Juan Santo Domingo Cabildo Barrameda Ramón y Cajal y la calzada de la Duquesa con motivo de la carpa que acogerá las actividades del carnaval Y el Pleno de la Diputación ha mostrado su apoyo expreso a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda como capital española de la gastronomía una ciudad han destacado referente en el campo de la comida tradicional y cuyo nombre ya es por sí una marca El alcalde de Sanlúcar ha querido agradecer a la Corporación Provincial y a su presidenta Irene García que haya sido la primera institución en secundar esta iniciativa Y la Asociación Deportiva Guadalquivir continúa compitiendo a buen ritmo ha estado presente en pruebas de Jerez de la Frontera y de Montejaque El domingo 9 de febrero se celebró la sexta carrera solidaria Don Bosco en Jerez de la Frontera La prueba contó con una participación de 323 corredores que recorrían la distancia de 8 kilómetros La adeguada Alquivires hubo presente en ese evento deportivo por medio de los siguientes atletas Abel Díaz finalizaba en la posición 18 de la general y sexto de su categoría Adrián Merchan finalizó en la posición 78 de la general y 13 de su categoría Manuel José Acosta finalizó en la posición 149 de la general y 26 de su categoría y Daniel Infantes finalizó en el puesto 206 de la general y 42 de su categoría También el domingo 9 de febrero se celebró en Montejaque el quinto trail San Valentín La prueba contó con la participación de 466 inscritos que recorrieron la distancia de 13,3 kilómetros Antonio Ruiz Montaño de la A de Guadalquivir participó en esta cita finalizando en el puesto 32 de la general y décimo primero de su categoría Y finalizamos con las noticias del viernes y les damos a conocer que el matador de toros aluqueño Paco Jeda recibirá la bandera de Andalucía a las artes una distinción que se entregan por parte de la delegación territorial de la Junta con motivo del 28 de febrero La delegada del gobierno andaluz en la provincia de Cádiz Ana Mestre ha dado a conocer esta mañana la relación de los distinguidos con las banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz Esas distinciones instituidas con motivo de la celebración del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero se conceden a personalidades empresas e instituciones que han destacado por su labor y compromiso con la provincia El acto de entrega tendrá lugar el próximo miércoles 26 de febrero en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando a las 11 de la mañana La delegada del gobierno ha citado las modalidades y los nombres de las banderas de Andalucía en la provincia que son los siguientes Ciencias Sociales y las Letras el conocido locutor y presentador jerezano Jaime Cantizano Artes el matador y rejonador de toros Francisco Manuel Ojeda de Sanlúcar Deportes Cádiz Club de Fútbol Femenino Solidaridad y la Concordia al constructor gaditano Agustín Rubiales Economía y Empresa Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz Investigación la Ciencia y la Salud Grupo de Investigación Daño Cerebral Perinatal del Hospital Puerta del Mar de Cádiz Proyección de la provincia Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz Mérito Medioambiental Seprona de las Comandancias de Cádiz y Campo de Gibraltar Valores Humanos el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencias y Desastres de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental Defensa y Fomento del Interés General de la provincia Asociación Cuerpo Consular de la provincia de Cádiz Ciceuta Radio Televisión Española y Amazon Prime Video han presentado sin límites nombre de la miniserie de cinco capítulos sobre la gesta de la primera vuelta al mundo en principio se estrenará en Amazon dentro de un año para cuatro meses después pasar por el Prime Time de la primera antes de que se cumpla el quinto centenario del regreso a Sanlúcar Radio Televisión Española y Amazon Prime Video han presentado sin límites nombre de la miniserie de cinco capítulos sobre la gesta de la primera vuelta al mundo a cargo de Magallanes y Elcano desde la cadena española se ha aclarado que esa ficción que a través de la plataforma se verá en todo el mundo que fue una empresa de la corona española pese a la polémica surgida desde Portugal y sobre sus reticencias asegura sobre esta serie que toma el espíritu de los grandes relatos de los años 70 y 80 en realidad la principal reticencia parte de la dirección a cargo de un efectista cineasta británico Simon West autor de películas como Con Air o Lara Croft la serie con Miguel Menéndez de Zubillaga de productor se grabará en español el eje del guión serán los diarios de Pigafetta de una manera amena y entretenida esperan los implicados aunque se permitirán licencias en algunas tramas inventadas al menos esta coproducción internacional contará con un presupuesto muy elevado por encima de las series españolas 5 millones de euros por episodio más de 8 veces sobre la media habitual en principio se estrenará en Amazon dentro de un año para 4 meses después pasar por el prime time de la 1 antes de que se cumpla el quinto centenario del regreso a Sanlúcar que se conmemorará en septiembre de 2022 sin límites al menos ha tenido la solenidad de presentarse en el cuartel general de la Armada Española donde West admite que es una gran responsabilidad ponerse al frente de ese proyecto que pretende en principio ser riguroso con la historia y no decantarse por sesgos simplistas el director de ficción de RTVE Fernando López Cuig cree que el proyecto se narra como relato clásico y de aventuras de forma actualizada con la intención de que los espectadores de todos los países entiendan la importancia de la expedición el reparto se asegura que será de primer nivel como brinda el presupuesto el directivo subrayaba este jueves que la serie sobre el cano será un producto español que tendrá como eje fundamental la España renacentista que puso en marcha proyectos de investigación entre los que destaca esta aventura internacional y romántica y que contará con la participación de actores españoles e hispanos para transmitir la cultura española el jefe de adquisición de contenidos de Amazon Prime Video España Ricardo Carbonero cree que sin límites se convertirá en una de las series más esperadas de 2021 Radio Televisión Española está trabajando en más producciones sobre la conmemoración de la primera vuelta al mundo pero sin límites es el producto rey asegurado este conjunto de iniciativas Radio Televisión Española Cambio significativo para la Semana Santa Sanluqueña 2020 la hermandad del Nazareno saldrá a las 7 de la mañana con un regreso a la basílica sobre las 2 de la tarde según publica Sanlúcar Información la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda dará un giro radical este 2020 tras la celebración este lunes del Pleno de Horas por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar la hermandad del Nazareno ha comunicado a través de las redes sociales su nuevo horario para la jornada del Viernes Santo el señor de Sanlúcar saldrá de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad a las 7 de la mañana abandonando por tanto su tradicional salida en la madrugada la recogida está prevista para las 2 de la tarde lo que alterará por completo esta jornada de Viernes Santo en Sanlúcar la decisión ha causado una gran polémica en el mundo Cofra de Local y pese a que por parte de la hermandad no se han dado a conocer las razones que ha motivado este cambio de horario lo cierto es que muchos eran los rumores que apuntaban esta posibilidad debido a la ausencia de público del cortejo del Nazareno en los últimos años de su salida profesional si bien eran muchos los fieles y devotos que acudían tanto a la salida como a la recogida de la hermandad dándose cita en la cuesta de la caridad el cortejo se encontraba en muchas ocasiones solo al adentrarse en el resto del recorrido los motivos de seguridad también podrían estar detrás de esta decisión no es la primera vez que la hermandad del Nazareno realiza cambios en su horario de salida para la realización de la estación de penitencia en 2009 por ejemplo la hermandad retrasó su salida hasta las 5 de la mañana pues esto es todo esto han sido las noticias este es informativo del fin de semana continúan informados como siempre de la mano de Aurora Fernández durante la semana nosotros volveremos el fin de semana que viene gracias por acompañarnos gracias